Orígenes del actual ejército de Chile El actual ejército, que viene a ser el cuarto y último ejército de Chile, proviene de un nuevo ejército mercenario, financiado por los empresarios salitreros y nacido de la conspiración facciosa contra el presidente Balmaceda, el cual acaba finalmente imponiéndose al derrotar y aniquilar completamente en las batallas de Concon y Placilla en 1891 al ejército gubernamental. A partir de 1891 las confrontaciones o guerras civiles dejan de ser disputas por el control del poder político entre sectores de la oligarquía y devienen en confrontaciones de clase entre la burguesía y el proletariado, volcando todo el odio, la virulencia y la barbarie que les había caracterizado en sus antiguas contiendas entre facciones de la oligarquía, dirigida ahora hacia el proletariado que comenzaba a luchar por mejorar sus condiciones de vida. La paz social es la tranquilidad de los negocios Se inició así el ciclo de vigencia del cuarto ejército de Chile. El ejército prusiano y represor, que inicia su accionar con el coronel Roberto Silva Renard ejecutor, entre otras, de la masacre de la oficina salitrera Chileel en 1904, mitin de la carne en 1905 y escuela Santa María de Iquique en 1907 y tendrá el punto culminante de su actuar en la dictadura terrorista de estado de Augusto Pinochet Ugarte de 1973-1990. Detrás de la máscara del patriotismo está la oligarquía. Así, con el devenir histórico y con lo acontecido desde las primeras masacres obreras en los albores del siglo XX, hasta llegar al golpe de estado de 1973 y la dictadura militar, El pueblo chileno ha ido constatando y comprendiendo que tras la máscara del patriotismo y la pseudo libertad, siempre ha estado presente el poder de la oligarquía, de la burguesía, de las transnacionales. En suma, del poder de los dueños del dinero y también la presencia de este cuarto ejército prusiano, con una fuerte ideología de clase, siempre dispuesto a resguardarle a la oligarquía chilena sus intereses políticos y económicos, por encima de la explotación, de la desigualdad social y del sufrimiento de la inmensa mayoría de la población de Chile. Golpe militar en Chile 11 de septiembre de 1973. Como ya dijimos, el punto culminante de las masacres ejecutadas por el cuarto ejército de Chile, fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Hagamos un recuento de estas masacres. Las violaciones de los derechos humanos en Chile se refieren al conjunto de acciones de persecución de opositores, represión política y terrorismo de estado, llevadas a cabo por las fuerzas armadas y de orden, agentes del estado y por civiles al servicio de los organismos de seguridad de la época, durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la cifra de víctimas directas de violaciones de los derechos humanos en Chile, ascendería, al menos, a unas 35.000 personas, de los cuales unos 28.000 fueron torturados, 2.279 de ellos ejecutados y unos 1.248 continúan como detenidos desaparecidos. Además unas 200.000 personas habrían sufrido el exilio y cientos de miles habría pasado por centros clandestinos e ilegales de detención. Ahora bien, semejante barbarie fue producto de que, ¿la ideología del ejército chileno? ¿De la mente enfermiza de Pinochet y los otros miembros más radicales de la junta militar? ¿Por qué cuando el ejército asumió el mando del país y tomó el control militar del territorio, con excepción del general Joaquín Lagos Osorio y otros oficiales patriotas que protestaron estos hechos, la mayoría de la oficialidad no le dijo a Pinochet y a los más radicales, ¿paremos ya, ya es suficiente? En toda guerra hay un código de honor que no permite maltratos a los mandos del ejército opositor, sin embargo, ministros de gobierno y colaboradores cercanos al presidente Allende fueron detenidos, golpeados, maltratados y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente al golpe de estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas del 11 de septiembre de 1973. Se silenciaron las radios Portales, Magallanes y Corporación, y los diarios El Clarín, El Siglo, Puro Chile y otros fueron allanados y sus prensas destruidas. En las zonas rurales se detuvieron a muchos dirigentes de la reforma agraria, muchos fueron ejecutados en el lugar de detención. Era Pinochet y el general Lee, los duros de la junta militar, enfermos mentales. Por la radio y la televisión se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales, a entregarse a las comisarías para regularizar su situación, pero fueron engañados porque los que se presentaron fueron inmediatamente detenidos. Se detuvo a miles de personas y fueron conducidas el Estadio Chile y luego al Nacional. Aquellas personas que fueron llamadas a viva voz y respondieron de entre la multitud, fueron ejecutadas en el mismo lugar, como es el caso del cantante popular Víctor Jara. Las poblaciones populares tales como la legua, la victoria y la bandera fueron allanadas y sus pobladores detenidos en masa. Miles de personas fueron detenidas a lo largo de todo el país durante los primeros días de la dictadura, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a diciembre de 1973, por motivos políticos, habían sido detenidas cerca de 250.000 personas, es decir, el 2,7 de la población chilena. Las violaciones de los derechos humanos fueron una práctica sistemática durante el régimen militar, la cual fue posible dada a la concentración de distintos poderes del Estado en manos de la Junta Militar de Gobierno, la renuncia del Poder Judicial a algunas de sus funciones, a la creación de organismos represivos, TINA y CNI, y a la ausencia de libertad de prensa. En los primeros meses de la represión la población en general y los sectores más democráticos de la derecha no se atrevieron a reaccionar ante semejante barbarie. De acuerdo a la Comisión Vallej, la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego más leyes de respaldo que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen, la Judicatura. Desde el mismo día del golpe, las autoridades militares comenzaron una masiva detención de adherentes, y autoridades del gobierno de la Unidad Popular. Algunos de estos detenidos fueron ejecutados, para luego hacer desaparecer sus cuerpos. ¿Había alguna razón para semejante barbarie? Son actos propios de enajenados mentales, de psicópatas. De acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile, se practicaron dos mecanismos de desaparición forzada de personas, una que prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Las detenciones al parecer fueron practicadas, en distintos puntos del país, por diversas unidades de uniformados, a veces acompañados de civiles. En el fondo, consistieron en una ejecución sumaría o asesinato de la víctima, disponiéndose luego del cadáver, por lo común lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente, todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas. La desaparición en estos casos es más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central, que tuvieran por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas. Lo peor de estos actos es que fueron cometidos contra prisioneros indefensos, desarmados y totalmente a merced de sus captores, que demuestra una voluntad de exterminio por motivos de ideología política de los prisioneros. La segunda forma de desapariciones fue practicada principalmente entre los años 1974 y 1977, siendo responsable principal, pero no única, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. En el conjunto de esos casos sí ha podido convencerse la Comisión, de que había detrás una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Balech, determinó en 2004 que de 34.690 víctimas de prisión política, 28.459 sufrieron torturas y apremios ilegítimos, de los cuales 1.244 tenían menos de 18 años, fueron torturados 176 niños menores de 13 años, 3.621 eran mujeres, de las cuales alrededor de 3.400 fueron abusadas y violadas por sus captores. Entre las miles de víctimas de los derechos humanos en Chile, se encuentran varios diputados, senadores, ministros de Estado, rectores de universidades, alcaldes, miembros de las Fuerzas Armadas, intendentes, funcionarios públicos, periodistas, profesores y académicos, sacerdotes, dirigentes sindicales, sociales y políticos, artistas, estudiantes, agricultores, dueñas de casa, profesionales, obreros, indígenas, etc. Es decir, no se respetó nivel social, ni condición económica de los detenidos. Durante los 17 años que duró el régimen militar en Chile, se hizo uso habitual de la tortura hacia los prisioneros políticos, como medio de conseguir información, someter psicológicamente y castigar a los prisioneros. Estas prácticas fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, y por los organismos de seguridad, DINA y CNI. De hecho, el 94% de los ex prisioneros entrevistados por la Comisión Vallej, señaló haber sufrido torturas por parte de sus captores. Entre las torturas más comunes se cuentan, golpizas reiteradas, lesiones corporales provocadas a las víctimas, fracturas de miembros y mutilaciones, quemaduras de cigarrillos y en ocasiones era sometidos a ataques con perros, colgamientos de pies y manos durante horas, aplicación de electricidad, en especial en zonas genitales, amenazas, frecuentemente durante los interrogatorios se amenazaba con atentar contra la integridad física y psicológica de los prisioneros y sus familias, hijos, cónyuges, padres, simulacros de fusilamiento, humillaciones y vejámenes, la introducción de ratones en las vaginas de las prisioneras, ser orinados por sus captores o ser obligados a comer basura o su propio excremento, entre muchos otros. Desnudamientos, en muchos casos se les dejaba desnudo a la intemperie durante el día, hasta provocar serias quemaduras por el sol y enfriamientos por la noche. Los militares ejecutaron a prisioneros políticos con especial brutalidad. En muchos casos usaron corvos antes de fusilarlos. Las víctimas eran luego enterradas en tumbas sin marcar. Años después, se le preguntó al ex general Joaquín Lagos Osorio, comandante de la primera división del ejército, por qué no se habían entregado los cuerpos de los ejecutados a sus familias para enterrarlos. Lagos explicó, me daba vergüenza verlos. Si estaban hechos pedazos. De manera que yo quería amarlos, por lo menos dejarlos en una forma humana. Si, les sacaban los ojos con cuchillos, les quebraban las mandíbulas, les quebraban las piernas, al final les daban el golpe de gracia. Y el ex general continuó narrando los hechos y dijo, se ensañaron se los mataba de modo que murieran lentamente. O sea, a veces los fusilaban por partes. Primero, las piernas. Después, los órganos sexuales. Después, el corazón. En ese orden disparaban las ametralladoras. Nosotros preguntamos, ¿es esta la conducta de oficiales cristianos? ¿No era la conducta de psicópatas dirigidos por un enfermo mental? Estos hechos son una vergüenza para cualquier militar que se respete a sí mismo y a su uniforme. La condición humana está por encima de cualquier ideología o posición política. Los militares chilenos se comportaron como bestias, no como seres humanos. Es más, este horrendo y brutal comportamiento contra otros miembros de su propia especie no se observa ni en las bestias más primitivas. Es realmente vergonzoso. La caravana de la muerte. La caravana de la muerte es el nombre de una conciencia. La comitiva del ejército de Chile que recorrió el país en 1973, por orden de Pinochet. Esta comitiva asesinó a un centenar de opositores al régimen militar, durante su paso por varias ciudades del norte y sur de Chile. Pinochet señaló, no habrá piedad con los extremistas. Por eso, al recibir noticias del trato más comedido que algunos comandantes de guarniciones de provincia le daban a los ex dirigentes de la unidad popular, decidió aleccionar a estos mandos blandos, enviando a un oficial delegado que lo representaría y actuaría en su nombre. El designado para esto fue el general Sergio Arellano Stark. El balance de esta trágica ronda fue de al menos 74 prisioneros ejecutados. Las ciudades del norte vivieron con especial virulencia estos hechos atroces. En Valdivia 12 militantes del MIR fueron fusilados en octubre de 1973. En la Serena 15 personas, entre ellas el ex gobernador de Vicuña, Carlos Alcayaga, fueron ejecutadas y sus cuerpos hallados en noviembre de 1998 en una fosa común del cementerio de la ciudad, a 472 kilómetros al norte de Santiago. No hay ninguna justificación, no hay razones de peso, ni hallamos explicación alguna para entender la magnitud de estos crímenes, sobre todo, cuando no fue producto de un enfrentamiento entre dos ejércitos, o entre el ejército y grupos armados, no. Todos estos crímenes fueron cometidos contra prisioneros desarmados, amarrados, vendados, debilitados por la tortura, entre los cuales había jóvenes, adolescentes, mujeres y ancianos. Solo un odio de clase extremo puede explicar las razones de estos crímenes tan atroces, de esta barbarie. Solo puede ser la obra de un maniático, de un enfermo mental, de un paranoide anticomunista. No son cosas propias de gente civilizada, menos de gente que se llamaba defensora de la civilización occidental y cristiana. El único delito de los asesinados, torturados, desaparecidos era haber sido funcionarios de un gobierno legítimamente elegido o ser de ideología socialista, lo cual no era un delito en Chile. El delito estaba solo en la mente de los oficiales de la junta militar para quienes era un delito ser de izquierda o haber sido funcionario de la unidad popular. Por lo que las razones de la represión no fue por la violación de las leyes del país, la razón de la represión fue totalmente ideológica, estaba basada en el deseo de Pinochet y los generales más radicales de la dictadura de desaparecer de Chile la ideología socialista asesinando a los dirigentes y militantes de la unidad popular y los partidos de izquierda, era así de simple. El Cossaco asesino. Conviene nombrar el caso del Cossaco asesino, el psicópata que quiso vengar a sus ancestros, fusilados por traición y colaboración con los nazis, asesinando y torturando chilenos inocentes e ignorantes de las motivaciones y de la tragedia personal de este lúgubre oficial del ejército de Chile. Se trata de Miguel Krasnov Markchenko oficial del ejército que dirigió el asalto a Tomás Moro durante el golpe. Fue acusado de numerosos casos de violación de derechos humanos específicamente de secuestro y desaparición de personas. Es hijo de los Cossacos Diná Markchenko, de Kuban, y de Semyon Krasnov, del Don. Es, además, nieto del general y atamán Cossaco Piotr Nikolaevich Krasnov, quienes lucharon durante la Segunda Guerra Mundial al servicio de la Alemania nazi y en contra del pueblo ruso. Su padre y su abuelo, al término de la guerra junto con otros oficiales cossacos colaboracionistas con los nazis y culpables de horrorosos crímenes de guerra, se entregaron a los británicos en Austria. Ambos fueron enjuiciados y condenados a muerte como criminales de guerra y traidores a la patria en Nuremberg, siendo ejecutados en Moscú. La madre de Miguel Krasnov, cuyo nombre coincide con la Organización Terrorista de Seguridad del Estado de la Dictadura, Dina, junto con su hijo recién nacido y su madre María Chipanov, fueron ayudados a emigrar a Chile con la ayuda de un diplomático chileno. Miguel Krasnov no era un torturador cualquiera, era especial. Creía tener la misión sagrada de limpiar a Chile del comunismo, y nunca se ha arrepentido de su participación en las terribles violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el país. Sus admiradores piden a diario que se le conmute la pena y se le perdonen sus crímenes. Preguntamos, ¿qué carajo tenían que ver los izquierdistas chilenos con el fusilamiento por traición de los ancestros de Miguel Krasnov ocurrida al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Muchos chilenos pagaron con su vida la sed de venganza de este psicópata, que vino a Chile desde el este de Europa y encontró en la dictadura y en su posición dentro del ejército de Chile, la oportunidad de cobrar venganza contra las personas de izquierda por el fusilamiento de su padre y su abuelo. A diferencia de los oficiales de origen chileno, en este caso, la actitud de venganza personal de Miguel Krasnov, cuya mente debió ser alimentada por su madre y su abuela desde su infancia contra personas de ideología de izquierda, si se encuentran razones de índole personal, que explican, pero no justifican, el motivo de sus acciones bárbaras, tan horrendas. Mismo fenómeno debió ocurrir con oficiales de ascendencia alemana emparentados con antiguos oficiales nazi que emigraron a Chile. Pero no es el caso de Pinochet, el general de aviación Lee, Arellano Stark, Manuel Contreras y tantos otros oficiales del ejército, clases y simples soldados que asesinaron y masacraron a sus compatriotas mientras eran prisioneros indefensos. ¿Acaso fue la formación antisubversiva recibida en la Escuela de las Américas? ¿Acaso es la ideología de clase de la alta oficialidad del ejército de Chile, brazo armado de la oligarquía para mantener al pueblo de Chile reprimido y doblegado? Después de los primeros meses de la brutal y bárbara represión contra el pueblo de Chile, al pasar los años continuó con igual furia la represión contra los chilenos con el resultado de miles de desaparecidos, fusilados, torturados, exiliados y detenidos. Siguieron pasando los años y poco a poco nos hemos olvidado que en el Cementerio General de Santiago de Chile existe el Patio 29. En el Patio 29 del Cementerio General se enterraron en forma clandestina cientos de chilenos y chilenas. Un mar de cruces sin nombre es un mudo testimonio del horror que vivió el país bajo la dictadura. Gracias a la tenacidad de los familiares, el apoyo de profesionales anónimos y la experticia de un equipo de antropólogos y otras personas, además de la labor del Departamento Quinto de Investigaciones y Jueces comprometidos con la verdad y la justicia, también el remordimiento de antiguos testaferros, el mar, las laderas de los cerros, el árido desierto fueron devolviendo los huesos de muchos chilenos asesinados de forma cobarde, mientras eran prisioneros de su propio ejército, ejército que, supuestamente tiene por función defender a la población y que debía protegerlos. Antes que seguir las órdenes de un psicópata como lo fue Pinochet y su macabra camarilla. Pinochet fue la suma de las peores cosas que un ser humano puede ofrecer. No solo fue un asesino implacable, además fue ladrón, mentiroso y cínico. Se rió de sus adversarios y de sus muertos. Su memoria no tendrá paz, porque nadie olvidará sus crímenes y la era de horror que inauguró. Al final ganará la verdad por sobre la mentira con que sus adeptos buscan protegerlo. Su nombre ya no infundirá pavor porque ese pavor se ha transformado en coraje. Nunca más permitiremos otro Pinochet. Debería hacerse un busto suyo en todos los países del mundo con una placa que diga, Augusto Pinochet, asesino, para que nunca sea olvidado, porque olvidarlo sería como olvidar Auschwitz y los crímenes más horrendos que se han cometido contra la humanidad. Hoy día, sobre la tragedia de miles de chilenos torturados o exiliados y sobre los cadáveres de otros miles de chilenos y chilenas asesinados, masacrados, torturados y otro tanto de desaparecidos mientras eran prisioneros de su propio ejército, se levanta un régimen neoliberal que ha entregado Chile a la voracidad de las transnacionales y a la codicia infinita de su oligarquía. Niños y adolescentes, mapuches, obreros y pobladores sufren la represión de los carabineros, que, como el ejército, están prestos al llamado de sus amos para defender su injusto sistema implantado por los descendientes de colonias europeas que habitan los barrios elegantes de la capital, basado en la explotación, el racismo y el apartheid social. Según cifras de la ONU, Chile es el país con mayor desigualdad social de la región, las cifras macroeconómicas solo benefician a una minoría multimillonaria de origen colonial y grupos inmigrantes de ascendencia europea, mientras la mayoría a duras penas sobrevive a la tercerización del empleo, la falta de seguridad social y la privatización de los servicios básicos que deberían ser garantizados por el Estado. Ese es el Chile que recibe tantas alabanzas en los medios publicitarios de la derecha del continente. No es el Chile sufrido, vilipendiado, torturado y asesinado una y mil veces por su propio ejército para defender los mezquinos intereses bastardos de una oligarquía retrógrada y excluyente y los de una potencia imperial. A la luz de todo lo expuesto en este vídeo, es muy lamentable que aún existan oficiales del ejército de Chile y personas comunes de la población que no pertenecen a los grupos de poder que justifican y alaban las actuaciones del ejército en la época de la dictadura. No, no hay ninguna justificación de tipo ideológico, humano, ni razón alguna que justifique esos horrendos crímenes. Ni la lucha contra el comunismo. Ni la situación existente en Chile antes del golpe de Estado que fue causada por la misma derecha y su sabotaje al gobierno de la unidad popular. No, no existe nada que justifique la actuación criminal del ejército y la policía de carabineros de Chile contra su propia población. Esperamos que este vídeo sirva para tomar conciencia de esos hechos para que nunca más ocurra otra masacre contra el pueblo de Chile por parte de su ejército y su policía como ha sido la práctica común hasta ahora. Los asesinos, torturadores y violadores de los derechos humanos sólo pueden ser héroes para la oligarquía de Chile, para aquellos que, como dijo el presidente Allende en sus últimos momentos, descansaban tranquilos en sus mansiones, mientras la mano ajena del ejército asesinaba a sus compatriotas indefensos para mantener sus groseros e injustos privilegios. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó no sigan allí sentados pensando que ya pasó no basta sólo el recuerdo, el canto no bastará no basta sólo el lamento, miremos la realidad quizás mañana ha pasado o bien en un tiempo más la historia que han escuchado de nuevo sucederá en Chile un país tan largo mil cosas pueden pasar si es que no nos preparamos resueltos para luchar tenemos razones puras, tenemos razones puras, tenemos por qué pelear tenemos las manos puras, tenemos por qué ganar una monos como hermanos puras que nadie nos Oldes la enseñe a que nos aclarizarlos, cargazo en toda la voluntad Nadie más será de todo, el bien será nuestro, el mal, el bien será para todos, la verdad que es libertad, yo quiero todo lo que me entere, llevo por lo que es nuestro, de nadie más la de ser. No hay que ser pobre amigo, es peligroso, no hay ni que hablar amigo, es peligroso, no hay ni que hablar amigo, unámonos como hermanos que nadie nos vencerá, si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr, la tierra será de todo, también será nuestro, el mal, justicia habrá para todos y habrá también libertad, luchemos por los derechos que todos deben tener, luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a decir, unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá, si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr, la tierra será de todo, el bien será nuestro, el mal, justicia habrá para todos y habrá también libertad, luchemos por los derechos que todos deben tener, luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a decir, unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá, si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr, unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá, si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr, si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr, Mujeres embarazadas, Reinalda Pereira es una tecnóloga médica, con seis meses de embarazo, y fue lanzada al mar, simplemente por ser opositora, simplemente por ser de izquierda, por defender el derecho de la gente trabajadora, asesinaron gente desarmada, aquí no hubo ninguna guerra, asesinaron gente desarmada, que no tenían ninguna posibilidad de defenderse.